Un hombre identificado como Denis Nieto Molina, de 34 años de edad, sufrió un accidente de tránsito en el sector de Piedras Blancas. Según sus familiares, Nieto salió a la pulpería en su motocicleta y al pasar por el puente, el antiguo ferrocarril, pegó contra el barandal y fue a dar a unos 30 metros cayendo al río. El golpe fue tal que los vecinos de la zona, al escucharlo, salieron y vieron al joven tirado sobre las rocas, por lo que llamaron de inmediato a la Cruz Roja, que lo trasladó en una condición muy delicada al Hospital Tomás Casas, en Ciudad Cortés, ya que presentaba un trauma abierto en su cabeza. Los médicos del centro lo estabilizaron y lo trasladaron de manera urgente al Hospital San Juan de Dios. Bueno, se me despacha un incidente al sector de Piedras Blancas. Al llegar a la escena nos encontramos con un hombre de más o menos unos 27 o 30 años de edad, el mismo, en apariencia, dicen los curiosos, que venía en una moto, el mismo pega contra el borde de un puente, en una calle rural, ahí mismo en Piedras Blancas, es impulsado a unos 25 o 30 metros y cae a un cauce del río, donde el río lo que tiene es solamente piedras, no tiene agua, se encuentra inconsciente, con tramoses importantes a nivel de su cabeza. Nieto es vecino de Golfito y se encontraba de paseo donde su mamá, además es padre de dos niños, uno de 12 y una niña de tres meses de nacida. Tras lo sucedido, sus familiares se mostraron muy consternados.